Buenas noches, ¿sabes qué es un contrato de adhesión? Se trata de un documento elaborado por las instituciones financieras, en el que se establecen los términos y las condiciones para la contratación de algún producto o servicio financiero. Es necesario que revises muy bien tus contratos, que estés al tanto de lo que implican sus cláusulas e incluso denuncias en caso de que haya algún término abusivo, así como de las características, costos y comisiones del producto que vas a utilizar. Con el objetivo de facilitar esta revisión, la Conducef cuenta con el Registro de Contratos de Adhesión, o RECA, en el que puedes consultar los contratos de productos como tarjeta de crédito, cuentas de depósito, con o sin chequera o tarjeta de débito, cuentas básicas, crédito automotriz, crédito personal, denómina, entre otros. Antes de firmar un contrato, es necesario que lo leas a detalle para conocer las características del producto, términos y condiciones, y puedas verificar que lo que te ofrecen concuerde con lo que vas a firmar. Pregunta al asesor o ejecutivo de la institución cualquier asunto que no te quede claro. No firmes nada de lo que no estés seguro. Archiva los datos de contacto de las oficinas, la sucursal y de la unidad especializada de atención a usuarios de la institución financiera, a la cual podrás acudir en caso de aclaraciones o de reclamaciones. Revisa el procedimiento para reportar la pérdida o robo de las tarjetas o chequeras. Fíjate que el contrato que firmes incluye los datos de la inscripción en el RECA, de lo contrario, no lo firmes. Recuerda que tienes el derecho de terminar el contrato siempre y cuando cumplas con las condiciones, requisitos y procedimientos señalados. La consulta del RECA es gratuita y sencilla. La puedes hacer en la página de Conducef www.conducef.gov.mx Aprende a manejar tu dinero con educación financiera.